Si vuelves a decir que te deseas ir Ya buscaré la forma y aprenderé a vivir sin ti Sin ti, ya nada será igual Pero tú sin mí, tú no serás feliz Dices, dices, dices que yo sé Que le temes a la soledad Y que al final, si alguien me ama Ese eres tú Y a tus cosas, varias veces relojiste Y esa puerta, muchas veces ya se abrió Y total, para nada Porque tú tienes costumbre De vivir así, igual que yo Ay, igualito, igualito Ay, igualito que yo Igual que yo Ella dice que no vuelve más No, no, no Se pone la maleta, pero no se va Mira que dices y dices Y regales tu maleta Pero como se te nota No te la llevas completa, completa Ella dice que no vuelve más No, no, no Y recorre la maleta, pero no se va De qué vamos a hablar Si al final no haces nada Utiliza bien tu mente Y recuerda que nadie está Y recuerda que nadie está Que tampoco es ajena Si tú me dices que te vas No, no, no Tú sabes bien que son mentiras No, no, no Tú sabes bien que no caminas No, no, no Mami, yo soy tu gasolina Tú sabes que yo tengo la llave De tu corazón Tú sabes que tengo la llave La que abre tu corazón Tú sabes que yo tengo la llave De tu corazón Muchas, muchas, muchas veces ya la abriste Muchas veces presumiste Tú sabes que yo tengo la llave De tu corazón Te acostumbras a vivir Con el dolor que te doy ¡Qué triste! De tu corazón Marco Mayor De tu corazón De tu corazón De tu corazón A mí me gusta que tú me quieras De tu corazón Yo me conozco Rebono con tu novela Tu actuación De tu corazón Perdón Si algún día te hice daño De tu corazón Pero no lo hago de como tema O te voy a dejar afuera De tu corazón Ese corazón De tu corazón De tu corazón De tu corazón Pero está malo por dentro Polio un cátete Pa' que dure Mamá De tu corazón Polio un cátete Pa' que dure Mamá De tu corazón De tu corazón ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.